Iñaki López es especialista en deshacer en tuertos. Cada sábado se mete en la boca del lobo dirigiendo el debate de la sexta noche. Poner orden entre Francisco Maruenda, Eduardo Inda o Tania Sánchez le resulta más fácil que hacer virguerías con el balón. Vosotros habéis visto que hacer una chilena casi me cuesta la vida. No me ha llamado Dios por estos derroteros. El fútbol nunca ha sido desde... Ni siquiera el deporte. Yo carezco de coordinación corporal. Y hacer una chilena puede suponerme efectivamente seis meses de cama. Después, las tres que he intentado ya veremos luego qué factura me pasan. Ahora parece que no me duele nada, pero verás tú. No me tendré que echar friegas. De los otros feroces leones, no sus tertulianos, sino los del Atlético, se fía pero prefiere hablar de la final con cautela. Mira, me podría poner forofo y decirte que esto está hecho, que Aurtemba y tal. Está muy complicado, está muy complicado. Tenemos un Barça que está intratable. Yo creo que va a ser muy difícil este partido ganarlo. O sea, que habrá que tirar desde luego de un espíritu que no he visto en ninguna de las últimas finales del Atleti. Que el Atleti tendrá que buscar algo más de empaque, entereza y un poquito más de carácter que el que vimos en Budapest o el que hemos visto en las últimas finales. Sin eso, nos pasan por encima. Como vayamos como el último partido del Elche, nos sacan una mano. O sea, hay que tener... Yo creo que, en fin, tendrán que salir a, quizá, divertirse. Menos tensión y presión como la que sacaron, por ejemplo. Yo todavía me acuerdo de las caras de terror en Budapest, de muchas ganas. O no estaban allí con los niños cogidos en la mano. Tenían más miedo ellos que los niños que llevaban al campo de compañía. O sea, que espero que salgan un poco a divertirse y podamos ver un partido digno. Aunque no podrá ver el partido, estará atento a los resultados. Yo va a ser... Fíjate, yo me pillé trabajando. Mientras el Atlético está jugando la final, yo estoy en pleno programa. O sea, que tengo orden dada de que el director me vaya chivando por el pinganillo los goles a favor. Porque si son en contra, ya me lo contará después del programa. O sea, que al final, como el silencio sea lo que impere a través del pinganillo, me empiezo a sospechar que no lo está yendo nada bien. Se me ve un poco pesimista, pero es que son unas cuantas finales que no ha podido ser y prefiero llegar con cierta dosis de relismo hasta acá. Iñaki, hay que abandonar el pesimismo y confiar. Al menos, él ya ha metido al Barça una buena goleada.